Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 25 al 31 ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel, alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a Dios ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios Creador aún de los últimos rincones de la tierra Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas e energía Hasta los jóvenes se cansan y se rinden Los más valientes tropiezan y caen Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas Les nacen alas como de águila Corren y no se cansan Camina y no se fatigan Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias por ver el video!